muy buenas amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a probar este violet es una aventura gráfica point and click que fue lanzada el pasado jueves 26 de octubre a un precio de 8,99 para la isof de switch que es donde plataforma donde lo voy a jugar y nada bueno vamos a comenzar nos ponemos en la piel de una chica un poquito parece por lo menos el inicio inspirado en cora line ya lo veréis cuando empiece la intro vamos a darle me hace gracia usar la casilla no y así porque sería así no sé lo que decía veréis como el inicio es tipo con la ley no que aparece la niña como que no tiene muchas ganas de ir a su nueva casa y una vez aparece o sea una vez llega a su nueva casa pues empieza a suceder una serie de cosas vamos a verlo y a ver qué tal el jueguecito bueno aquí vemos a la protagonista no supongo que será violeta que como digo no parece estar muy contenta de su su nueva casita que ahí la tenemos a la izquierda al fondo la música bastante chula está probando antes el juego nada 10 minutitos para ver un poco como como funcionaba y la verdad es que está bastante bastante curradilla la música así que me ha gustado bastante y el juego habrá que verlo porque está probando y lo que os digo una aventura point and click al uso yo este juego no lo conocía como muchos juegos de los que salen indies en switch que han salido previamente en pc o en otras plataformas pero bueno hay tantos juegos indies no que conocer todos es un poco complicado hemos visto que es totalmente con la ley no llegan a la casa los padres a lo suyo en este caso bayolet no con la line se siente un poquito marginada y de repente y de repente descubre algo como en cora line una puerta en este caso es un agujerito que al parecer le lleva a descubrir un misterioso collarín un collarcito mágico en cora line simplemente abre una puerta y aparece ya en el mundo paralelo pero bueno como veis está un poco inspirado en el inicio en y aquí tenemos el título la niña violeta bueno bueno pues a ver un momento vale pues aquí estamos hemos aparecido aquí eh os explico el control se puede jugar con a ver que suba el volumen es que si no es un poco raro se puede jugar también con con táctiles y jugamos en modo portátil se puede usar táctiles si no el analógico derecho es para controlar lo que sería el ratón que yo no he visto si se puede aumentar la velocidad me gustaría que fuera un poquito más rápido vale analógico izquierdo es para controlar al personaje una vez que estamos en el suelo ahora no se puede luego el inventario creo que era la x pero ahora mismo creo que no tenemos nada la y no sé si servía para algo la y no servía para nada la acción y la b para sacar el esto de nuestra derecha que es como una ruleta de pistas que viene siendo habitual perdón viene siendo habitual en los últimos juegos point and click donde te dejan pues una opción a a pedir ayudas yo como ya sé lo que tengo que hacer de momento vamos a no vamos a pedir ayuda vale hay que primero empezamos balanceando lo que es la jaulita un poco típico ¿no? esto no me va a pasar más juegos entonces vamos a coger un clip que nos ha dado aquí el coleguita compañero que bueno si hablamos con él bueno se explica que podemos mover objetos a ver que nos dice parece que no dice nada simplemente bueno tenemos que coger este clip vale no nos daba el clip vale si nos da como nos cuenta la habilidad o nos da la habilidad de porque creo que estos son seres mágicos bueno cogemos el clip vale básicamente hay que ponerlo si no recuerdo mal creo que era en este o en este me parece de abajo así que vamos ayudándole ahí no funciona ahí tampoco ahí tampoco el juego tiene auto guardado como estoy viendo creo que era este ahora veamos al interruptor vale y se empieza a prender todo con lo cual conseguimos escapar porque se viene la estructura a tomar por saco básicamente básicamente se va todo al traste bueno ya nos podemos mover como os he dicho es el analógico izquierdo para moverse a ver hay que hacer una cosa aquí pero voy a probar antes porque esto no lo probé otra vez vale ahí dice que no porque supongo que está la mosca y le da asco porque bueno ahora ahora os digo lo que hay que hacer porque lo sé vamos a escuchar un poquito la música bueno a ver lo que hay que hacer es lo siguiente a ver no sé si que hacerlo hay que darle a este le damos a la i entonces tira la botella osea la de a la botella y entonces ahora le damos a este y la coge ok quitamos el tapón y tenemos que meter a la al mojardón dentro vale entonces le damos vamos vale ahora le damos aquí la botella si le damos al menos del mando vemos todos los puntos calientes osea los puntos que podemos con los que podemos interactuar bueno vale se supone que la mosca viene aquí venga mosquita venga 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 y ahora creo que si le damos no me acuerdo se mete ya la botella no? como era esto? es que la verdad es que cuando yo jugué se metió como sola no me di mucha cuenta como lo había hecho para meterla pero bueno vale vamos a hacer una cosa supongo que me tendré que alejar ¿no? digo yo para que se meta vamos a probar a ver si es así parece que se esta comiendo la miel esa ahora se metió vale ahora sacamos el inventario con la X cogemos el taponcito una cosa porque no puedo a ver un segundo ahora no se mueve porque no puedo cogerlo ah se había quedado como un poco pilladite no se bueno a ver que visualmente y musicalmente la verdad es que el juego es bastante chulo no se ya luego el desarrollo de del juego en si ¿no? como aventura gráfica que tal estará pero de momento esta bastante interesante a ver esto lo podemos coger vamos a ver vale vamos a ver esto me lo marca ves no se muy bien que significa ah que hay abajo algo esto no lo vi la otra vez eh esto es nuevo ¿ves? la tetera encantada no hay que ser más malicioso que la tetera encantada varias veces me pareció que conseguía dominarla pero nada cuando crees que la tienes te suelta una nube de vapor a la cara o te rocía de té hirviendo no es de extrañar que los gigantes de las nubes se expulsaran a todas las teteras del cielo y prefirieron preparar su té en cazuelas vale pues muy bien esto no se puede coger esta cosa que hay aquí vale que más puntos hay por aquí vamos a mirar esto a ver que nos dice bueno tenemos el silbatito vale esto lo hemos usado esto lo hemos usado y ya la escalera que nos vamos a ir hostia que hija de puta ¿no? es que otra vez no me tiro nada pero bueno vamos a ver me sale como que esto lo... a ver me sale el puntito pero no... ah, 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 ah vale, 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 vale que hay que soltar esto que también estoy un poco mongolo venga entonces ahora como se pone a mirar la mosca ¿eh? estando entretenida mirando la mosca pues ya no podemos ir vale, no me acordaba de eso bueno, vamos a estar unos 5 minutitos más ¿no? o sea, llevamos 10 minutitos de vídeo un poquito para enseñarlo tampoco es plan de enseñar mucho como es el juego aquí sí que tengo un poco más de lío porque... bueno, vamos a ir un poco en orden que sería lo lógico ¿no? empezar por aquí ¿ves? aquí hay una esfera para coger a ver, ¿puedo cogerla o no? eso no es una esfera, dame una esfera me parece que pueda cogerla ¿no? esferita, primo pues no, no puedo cogerla si vemos que eso, uso las... las pistas que como en todos los juegos pues tienes un... un número de veces limitado ¿no? y luego se va cargando la barra ¿no? para poder volver a usar la pista aquí vemos que ya hay más puntos donde podemos interaccionar nada, aquí nada no parece que se abra, ¿vale? vamos a ver ahí no puedo acceder vale, hay muchas cosas pero no puedo bajar con lo cual entiendo que de momento aquí poca cosa podemos hacer nada, esto lo movemos pero nada esto es lo mismo ¿no? vale, pues nada vale, vale, vámonos vale, lo vamos a ir a... a ver... que hay por la siguiente zona estoy raro con eso, es que parece que es una esfera de esas pero no debe ser algo que han hecho ahí en escenario que no... pues que parece una esfera pero no es nada evidentemente vale, este recurso ¿no? de las escaleras así infinitas está ya bastante trillado pero bueno mmm... por aquí no es nada ¿no? sí, sí que es no, vale, vale, perdón vale, vale, que me confundí, es lo que está al fondo vale vale, ¿dónde estoy? vale, ahora que sale la flecha entonces... ¡no, no! eso, ahí y salgo por aquí no hay nada ¿no? por aquí en principio, no sé para qué salimos por aquí no hay nada ¿no? por aquí en principio, no sé para qué salimos por aquí no parece que haya nada vale, pues vamos a seguir hacia arriba vale, vale, vamos por esta puerta, vale, están bastante conectadas entonces no hay tantas puertas ¿no? por lo que estoy viendo ahora salgo aquí y me imagino que tengo que subir por aquí y me lleva hacia... hacia nada ¿no? ¿qué pasa? ¿para qué sirve esto? no hay nada aquí o sea, esa puerta de abajo vale, igual me tendría que haber metido por esa puerta no, pero esa puerta es por donde he salido ¿no? sí sí, 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 sí vale, por ahí es por donde he salido, vamos a ver si encuentro el camino pero es que, lo que no entiendo es una cosa, aquí no hay nada ¿no? para encontrar entonces ¿de qué sirve venir por aquí? no sirve de nada ¿no? por lo menos de momento no sirve de nada, vamos a ver por aquí no es por aquí no es oh yeah, por aquí no es voy a dar la vuelta no, ¿qué pasa? la i, por lo que doy a la i ¿qué pasa? eh... muy bien muy bien, muy bien ¿y qué me sirve esto? salgo... por aquí joder, pero ¿qué necesidadis? ¿qué necesidadis de hacer esto tan enrevesado cuando no te está llevando a ningún lado? no sé a ver, voy a meterme por la segunda a ver qué hay tira, tira, tira Coraline muévete, no se mueve o sea que no puedo entrar, que es como decorado ¿no? no puedo ah, sí, ahora, ahora no, pero vamos a ver entra ya está uy, mira, estoy aquí a ver si puedo coger eso, puedo coger eso, a ver qué es vamos a leerlo arácnida hay de las tierras cubiertas por su letal por su telal por su tela dios, que parecía que fuera una L en meras ocasiones he sido testigo de cómo sus finos hilos envuelven todo bicho viviente hasta su último y agonizante estertor la arácnida, que hasta hace poco parecía negar tales acusaciones, ha comenzado a llevar a cabo una serie de extraños experimentos si ya sin esos experimentos todo el mundo la temía esta araña es la que hemos visto al principio que estaba en el primer nivel donde hemos escapado de la jaula incluso el más vil de los escarabajos evita decir su nombre para no convertirse en una muestra más de su colección me da la nariz de que ha llamado su atención porque sus asquerosos ojos saltones se posan perdón se posan sobre mí cada vez más qué horror me queda tanto que explorar en estas tierras que no puedo huir mi honor de descubridor no soportaría tal mancha pues, muy bien, no sé vamos a meternos por aquí a ver qué pasa oye, un patito hey estamos aquí, en el mundo patitil qué es esto vamos a ver qué se puede coger yo estoy con... mira, hay un... allá abajo hay un... un tosame de la jaula bueno pues, a ver, lo siguiente era esto yo me lo llevo todo nada, eso no puedo hacer nada vale, otro... pergamino de estos o como se llame a ver quién es el tibucastor esta subespecie de castor es estrechamente emparentada con el tiburón de los hielos que gracias, un tiburón y un castor, claro ha elegido como su hábitat natural los cuartos de baño lo que no deja de ser paradójico si se tiene en cuenta que siente adversión al jabón sí, sí, yo tampoco podía creerlo sus mandíbulas saltan hacia afuera para morder más profundamente sus dientes pueden masticar metal, aunque prefiere la madera y tiene miedo de una pastilla de jabón sin embargo, creo haber hallado una explicación a esta fobia su enredada y grasienta pelambre la mancha de suciedad y el polvo son un símbolo de su estatus dentro de la manada y por ello temen perderlo al entrar en contacto con el jabón hay que mantenerse alejado de estos archisimpáticos seres si uno no quiere perder su pierna de madera o algo más su pierna cortado vale, eso es el tibucastor que está ahí de momento aquí ni nada más a ver, la I, ¿qué pasa? a ver, y esto eso es como un... ah, lo he cogido, vale la verdad es que estos juegos que tienen tanto inventario son un poco tocapelotas, pero bueno porque al final te vuelves loco, ¿no? con tantos inventarios que ya no sabes que tienes que usar, que no tienes que usar eh vale, la jalea también la puedo coger no, subo, subo, vale ah, y estoy viendo a los padres ¿cómo? espérate, espérate, me voy a caer y lo escuchamos ¿qué ha pasado ahí? ¿qué ha dicho? pero ¿qué idioma es ese? hemos escuchado un idioma que creo que es nuevo, eh vale, de momento aquí nada tampoco voy a estar mucho más rato, era simplemente mostrar un poco un poquito como... a ver vale, ahí vale, esto es para mover el perrito vale, vale muy bien muy bien a ver, realmente no me quería ir, pero bueno Vamos hacia adentro otra vez Vamos A ver Vale, entonces eso va a salirse Y por aquí puedo pasar, entiendo Vale Y aquí no hay nada para coger Así que me muestra cosas, ¿no? A ver ¿No qué? ¿Por qué no? Vamos a usar una pista de estas A ver qué nos dice A ver, ¿cómo era esto? Vale, la 1 Vamos a poner la 1 A ver qué nos dice Sí, pero una cosa que me has dicho Del cepillo y no sé qué, de clavarlo O sea, no he pillado un pijo, tío Necesito como un clavo, ¿no? Por lo que he visto yo ¿Se pueden combinar cosas? A ver No No se pueden combinar cosas A ver, es que no hay Ya ni nada más, creo O sea, creo Y para llegar ahí Pues Tendrás que hacer Porque la barquichuela esta No sirve, ¿no? Esto que A ver Esto es andar O sea, lo pueden manejar todo Con el derecho Y diciéndole dónde quieres que ande Pero vamos Típico de las aventuras gráficas Pero si lo mueves con el izquierdo Pues más rápido, ¿no? Nada, este es Aquí Bueno, voy a ver si encuentro otra sala Vale, salgo Ahora me voy a meter en la otra A ver qué encuentro Vale Espera una cosa Vale, vale Porque hay que cogerlo con Vale, voy a cogerlo con esto Yo estaba intentando cogerlo Porque no llegaba Vale ¿Dónde estoy? Primo Ah, aquí Vale Vale, vamos a ver Qué pasa Esto que es Esto es salirse ¿No? A calle Esto que sale por otro lado Y esto es el libro Un cajoncito Bueno, espérate Ahora un caramelo Vale Aquí no hay nada Podemos hablar con Esta tía Lo que sea El escarabajo ese O sea, el saltamontes Vale, me hice algo De que tengo que preparar la comidita A ver ¿Y esto qué? Esto se ha cerrado seguramente, ¿no? Claro Vale, lo que me estaba diciendo, ¿no? Que necesito hablar con alguien Prepararle no sé qué Vale Vamos a meternos Por aquí A ver Un momento ¿Y aquí qué hay? Esto es salida Por aquí no puedo hacer nada ¡Ey! ¿Qué pasa? Esto no es nada, ¿no? Aquí arriba hay algo A ver, ¿qué es? Uy Vamos a darle otra vez A ver qué pasa Desenganchate, mamón Parece que no Tres veces y no ha hecho nada Eso es que no Voy a buscar por otra zona A ver De hecho está casi todo recorrido ya, ¿no? O sea Al principio Aquí no hay nada Tío Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Venga Venga la puertecita Puertecita La puertecita Vamos, va Vale, que había que cogerlo Mira dónde está ¿No? ¿No se puede? Hostia, pues no Antes he ido por aquí Y no ha servido de nada Porque he dado como una vuelta Así, estratosférica Pero bueno Hostia, aquí hay algo, ¿no? ¿Qué es eso? No, no, no Tú, primo ¿Qué haces? Bueno, aquí he llegado y no había nada O sea que esto va a ser un poco Ir para nada Pero a ver si es que me he dejado algo Yo que sé Es un poco absurdo, ¿no? Este es el sitio en cuestión A ver La puerta donde he salido Luego esto Y no te lleva a ningún sitio Qué lo raro A ver qué me dice el amigo De las pistas Muy bien Sí Pero es que eso Yo No sé Es como que se abren Esos paneles, ¿no? Pero yo le he estado Y no se ha abierto nada O sea, de hecho Ni me lo marcaba Ni me dejaba marcarlo Este no es, ¿no? A ver No Es aquello que no creo que sea ese Aquí tampoco me deja Voy a volver por donde he salido Vamos a ver Y ya lo dejo, ¿eh? ¿Qué me lleva al inicio? Pues poca cosa Entonces hacemos Esto no es nada No Esto creo que era lo de Sí Esto no lo puedo coger Amigo Bueno, lo vamos a dejar aquí Porque veo que esto Voy a tener que estar un rato Para sacarlo Básicamente Lo de siempre, ¿no? El vídeo es para que veáis Un poco el tipo de juego que es Ya veis que es una aventura Gráfica point and click Bueno De momento Lo que es a nivel de diálogos Como se puede apreciar No hay diálogos Que es algo bastante chulo De las aventuras gráficas Sobre todo De aquellas que sacaban LucasArts Que los diálogos eran muy divertidos No sé si más adelante hablarán Yo creo que no Por el tipo de juego Pero bueno Básicamente lo que digo Es para haceros una idea De qué tal está el juego Está a 10 euritos Quizás si os gusta Y más adelante No salen más exponentes En el género En Switch Pues bueno Puede ser una opción interesante A un precio igual menor No sé Tampoco puedo valorarlo Ya que las aventuras gráficas Creo que se valoran Cuando te lo has pasado Y ya has visto Que tal ha sido La aventura Valga la redundancia Pues nada Un besito como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego amigos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!